Me again Pa mamá, mamá, ti popa También de la alta largo me do payback One step, two step, three step, four step Sin stress One step, two step, three step, four step Sin stress I ain't that meeting corner while me payback Alto de mi mente mi ti en stress One step, two step One step, two step Sin stress No poshik Corre drenta que mi kek A mi de mi mente mi ti en kosko mi t'attende Mi yuna mi t'un kriya stek un kobo bu t'un fila Pa dia cum mi muri pa mi yunan t'un vida So, Niyandi ¿Cómo te eten, mamá? ¿Cómo te eten? ¿Para behalf of Family Lusia Bar? ¿Nos tu regalo, Paavo? Oh my God ¿Qué? ¿Bada clapa por regalo? ¿Has y te pones? ¿Ya? ¿Has y te pones? ¿Para dede? ¿Uh ¿Dara dadan? ¿Ni倍 de justo? ¿N amigos, solo ¿え? ¿Nasjek? ¿Y pis a familia Lusia Bar? ¿Y mi Anyway ¿ wat sorpresidente? ¿Enní? ¿En 25 de juni o 29 de juni cuando hasta bow un girls trip ¿Cuántos hijos? ¿En tu 아버지? Las arras prejuven honor por regalo Así que todo es bien. Gracias. ¿Estás listo? ¡Dara de Don! ¡Oh, Sip! ¡Es una gran pasión! ¡Oh, mira! ¡La gran pasión! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡No, no, no! ¡Es una gran pasión! ¡La quieta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ok, ¿se está en esteела de chines? ¡No! ¡The Bougie one! ¡Es una gran pasión! ¡Vamos a poner en una! ¡Es una gran pasión! ¡Es una gran pasión! ¡Es una gran pasión! ¡Esta gran pasión! ¡Es una gran pasión! ¡Es una gran pasión! ¡Es una gran pasión! no ナ take a la cara luna rebanas una niña nuestra ¡No, no! Es como un sorriso si eres me está bien si lo tienes que estaris abajo No, no 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 Desde que yo he estado, no tengo que ser tan solo para mantenerlo. Pero hay una razón por que yo soy. ¿Han ustedes? ¡Effers! Yo no tengo ni niños. Yo soy solo con mi sissy. Estamos en a la hora. Porque mañana vamos a un girl strip. Un girl strip. ¡Ay, ay, ay! Yo creo que es muy divertido. Yo no sé dónde vamos a ir a la parte. Es un sorrere. Kiramos el정ima. Además de mi abuela con mis seis meses y cumpliendo. En primero teeveryentar mi sindaco muy bien. Solo hasta un año. Por dos meses desde que llegue. Creo que voy a terriblemente. Pero hay mucho más que tr Passara. Deja señora me haces bastante creciente. Porque también me haces que el ar автомобilo Alexander Perdera que estuvieras. un par de años que llegué en de snap ik ook al país op un país de nuevo curaçá es toch anders dan zijn dan hij gewend is zijn comfort zone en daar kom ik era no en de la la que em 8 de brasilas pick ok is hij bij mij niet je we met dan de mijn vader de mijn andere tantus ha tolp het je ver en me soms van me is van no moest ook wel huilen en jelen die snapte die deel na denk ik hij is een Ya, es puede ser bueno. Ok, bien, si yo tengo un bien, mi planita, mi iPad, lo que también tengo. Entonces eso es bueno. Pero bueno, entonces vamos a hacer algo. No sé si en no me gusta el día de aeroporto. Deja pasamente, no a qué pasa. Mi hija se ha una islaje de una a la necesidad. ¿Verdad lo que tenemos que hacer? Quiero, quiero escuchar a mi derecho. ¿Verdad? Sí, claro. Ya, bueno, por ejemplo, como pueden verlo, es una llave de la lista. Por ejemplo, día uno, pajamas. Día dos, un vestido de turista, Maxime, y un vestido de turista, no tengo nada. Pero bueno, un vestido de blanco o blanco, no tengo nada. Un vestido de casual vestido para el dinner y pajamas. Día tres, casual morning dress, swimsuit, casual dress for dinner at night, party dress y pajamas. Día cuatro, casual morning dress, home clothes, lingerie for at home, dress to impress, y pajamas. Día cinco, ¿estamos cinco días? ¿Viernes duchas? ¡ Ik dacht viernes duchas! ¡Viernes duchas, vé assim! ¡Viernes duchas, véisen! вин me horrible。 Así que se ve todo el perecho, se estrenan y estrellas. Y ya, vamos a partying, vamos a cenar, vamos a comer. Así que... Yo estoy muy bien. ¡Gracias! Estamos en el aeroporto. Así que esta aquí, en el frente. Así que estamos con nosotros. Entonces ella quiere vernos en que no sabemos de dónde vamos a ir. Así que estoy muy contento. Quina, ¿qué opinas de dónde vamos a ir? No lo sé. ¿Cuál es tu top 3? Oh, mi top 3 fue Bonaire, Aruba y Miami. Santo Domingo, Miami. ¿Cuál es el resto? No sé. Aruba. Mi top 3 también fue Aruba, Bonaire y Miami. Antonio, ¿cuál es el top 3? ¿Cuál es el top 3? Dubai, Brasil, Santa Lucia. Así que se ve. Bienvenido. Hola, hola. Hola, hola. Ahora está listo. No tenemos listo. No tenemos listo. ffc. No tenemos listo. Te historias van aquí. ¡Ah, honora! ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí Pues ahora voy a comprar... Este país está aquí ¿Estás listo? ¿No? Un extra precio Vamos a comprar un largo plazo Ok Un extra precio ¿Como es? ¿No? Sí No. Un extra precio No se está listo Aquí está listo No. Sí ¿No? No. Ahí va ¿Qué es lo que hace? ¿Banera? ¿No? ¡Eno! ¡Eso es muy interesante! . . . . . . . Música 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 ¿Por qué? ¿Por qué no hay que ir a donde? Oh mi Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, espera. Dame y hermos, vamos a Santo Domingo, pero eso no es nuestro lugar principal. Vamos a ir a donde. Es muy interesante. La primera vez que llegue a San Romero. No. Pero no es la única vez. Cuando llegamos a la noche, se ponen a una noche. Y la siguiente vez llegan a otras decisiones. Es muy divertido. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es algo de Carto Venezo y ahora estamos llegando a nuestro apartamento o Hotel I don't know y estoy muy contento lo que se va a ver ¿Vale? 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 ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh my gosh! ¡Super cute! ¡Vale! 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 ¡Wow! ¡Oh, esto es realmente muy divertido! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Hola! ¡Oh! ¡Super! ¡Oh, esto es realmente lindo! ¡Oh, esto es realmente lindo! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Oh, mi顔 es muy bien! ¡Oye, cómo están los precios vienen! ¡Amen! Nosotros estamos en Santo Domingo y tenemos nuestro cabello para que no se quiera que días de este país mostramos mucho pero Santo Domingo es grande hay áreas naturales hay áreas hay áreas para salir skydiving río río así mañana vamos a ver el día sonoro para que nos salen un poco más y nos vamos a comprar las culturas que nos vamos a hacer mañana estamos en Punta Cana no hay internet y nos vamos a volver a la lobby y nos vamos a ver y nos vamos a ver en el señor hay algo que regaló Mauri, quiere hablar de su hijo su hijo, su hijo su hijo tenemos internet Facebook, Snapchat Instagram Los de todo esto estamos en Santo Domingo Oh my god, mira Nosotros no saben que no saben que no saben ¿Lo saben? No Si, si, no Si, si, si No また No Ahora Ya No No A ¿Cómo hacer eso? El fin del mundo. ¿Cómo hacer eso? ¿Puedes usar tu iPad? No, no, no. Just one step, two step, three step, four step sin stress I in the meeting corner by me, pay back Coach de mi mente me deal stress One step, two step One step, two step ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video